Siempre estoy a disposición del partido, en función de lo que considere que es necesario en cada momento. Solo hay un elemento que impide o pueda impedir que yo no sea presidente de la Diputación, que es no ganar las elecciones en mi pueblo, porque el primero que me autodescartaría sería yo. Yo me descartaría automáticamente si no las ganara. Me presento a mi pueblo después de 20 años y me presento por el compromiso firme por la unión con Don Benito para crear Vegas Altas, que es la tercera ciudad de Extremadura, y la esperanza de los villanovenses y los donbenitenses. Aquellos que iniciaron la tarea, aquellos que fuimos arquitectos, que es verdad que se sumó toda la gente y ha sido posible por eso, pero para que llegáramos a la suma de esa gente había que haber los arquitectos que lo pudieran construir. No se pueden ir dejando el proyecto a media, porque si no puede pasarlo de la Sagrada Familia, que después de un montón de años todavía no está terminada. Entonces, el edificio lo construirán otros, pero nosotros tenemos que terminar el proyecto, lo que es el proyecto para que otros cimenten esa unión bajo las políticas ya de la creatividad y de la construcción. Pero nosotros tenemos que terminarlo y me presento por ello y aspiro a ganar, como todos los que nos presentamos a las elecciones, y ese sería el único impedimento para poder seguir contribuyendo para con la región desde la Diputación. Pero en cualquier caso, insisto, si deciden que otro perfil puede ser mejor, yo me echo a un lado, no tengo ningún problema.